Apostolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No puede el árbol bueno dar malos frutos Ni el árbol malo dar buenos frutos Todo árbol que no da buen fruto es cortado Y echado en el fuego Así que por sus frutos los conoceréis No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Cualquiera que oye estas palabras mías y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Y descendió la lluvia Y vinieron ríos y soplaron vientos Y azotaron aquella casa Pero no cayó Porque estaba sobre la roca Y a cualquiera que me oye estas palabras Si no las hace Le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena Y descendió la lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos y dieron contra aquella casa Y cayó Y fue grande su ruina Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida Un mundo en oración Es un mundo en paz